Hola a todos los amigos de la revista TV Notas, mi nombre es Omar López Argueta y en esta ocasión tenemos una entrevista muy reveladora con la escritora Patricia Romaní. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Omar. Gracias. En esta ocasión nos hace fuertes revelaciones de una de las actrices más conocidas y muy talentosas de México, es la actriz Lucia Méndez, pues estamos aquí con ella, Pati, ¿cómo estás? Bien, muy gracias, muchas gracias, estoy bien de estar con ustedes. Dices que no trabajabas con ella. Sí, así es. ¿Por qué no quisiste trabajar con ella y recibir un sueldo por parte de ella? Porque Lucia tiene un carácter muy irascible, desde que yo la conozco ella ha cambiado muchas veces de su personal, cambia de RPs, cambia de restauristas, cambia de choferes, cambia de sirvientas. Cuando yo me empecé a dar cuenta del carácter de Lucia respecto a la gente con la que ella trabajaba, que siempre es violenta, siempre es grosera, siempre es prepotente, siempre acusa a alguien de que la robó, entonces yo le dije, mira, Leti, no. Ella me propuso algunas veces trabajar y le dije, no, 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 porque yo nunca, 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 nunca quiero que me trates así, porque el día que tú me trates así yo me voy, me voy porque no soy ese tipo de gente, yo soy una trabajadora intelectual, yo voy a ser tu amiga, voy a ser tu intelecto, voy a ser tu mente, pero jamás, jamás me vas a gritar. ¿Te tocó ver en ocasiones cómo trataba a su gente? No, por supuesto, claro que sí, o sea, me tocó ver despidos de sirvientas, me tocó ver despidos de choferes, de gente que no tenía nada que ver. Yo pensaba siempre que Leticia era injusta y se lo decía, pero Leticia decía, no, es que me robó, me robó una aspirina, me robó un Flanax, me robó esto. Entonces, eso me hizo a mí temer un poco el estar cerca de ella. Y además de que siempre discutía cosas de dinero, dos pesos, tres pesos, ¿dónde están? Entonces, yo me di cuenta que su carácter era muy, muy difícil, muy imperativo, porque incluso en algunas ocasiones me llegaba a decir, si tú hablas de este proyecto, te va muy mal. Entonces, yo decía, pero Lucía, pues no voy a hablar con nadie, o sea, ¿con quién voy a hablar? Con el director técnico, con el director artístico, ¿con quién más? Entonces, todo esto me dio como un estado como de paranoia que yo entendí bien, porque Lucía es una diva, solamente que yo por eso mismo la respetaba. De repente, le veía su Wikipedia y decía, wow, o sea, cuántos premios, cuántas cosas. Y un día me di cuenta, ¿no será también esto un ocaso? De repente no la gente cuando llegas a un top, de repente no te llegará un ocaso, un algo que ya quieras hacer y realmente no puedas. No me refiero a su actividad artística, no, no, no. No, me estoy refiriendo a su carácter, me estoy refiriendo a su consumo excesivo de drogas. Eso es lo que yo siento que es su ocaso. Y yo llegué a escribirle en un mail, le dije, tú eres una diva con pies de barro y el barro se rompe. Eso fue lo que le dije. El mal genio de Lucía Méndez, ¿a qué se debía para ti? De repente cambia, ella cambia mucho, porque le gusta la marihuana, sí le gusta. La había consumido desde hacía mucho tiempo. Yo un día la empecé a ver y le dije, oye, me molesta el humo. Me decían, no importa, yo decía, bueno, también no importa. Pero después empezaron a hacer dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. ¿Desde cómo te diste cuenta que Lucía fumaba marihuana? Hace más o menos unos dos años. ¿Consideras que el mal carácter de ella se debía quizás al consumo de las drogas? Creo que se fue acelerando de acuerdo a cómo ella aceleraba su consumo. Y creo que eso la hizo a perder gente, la hizo a perder amistades. Creo que la hizo volverse muy ansiosa. Porque que te fumes un chubi, como ella le dice, pues a lo mejor no pasa nada. Pero cuando esto ya es de la mañana, o sea, llegan a las diez de la mañana y Lucía tenía uno tras otro, tras otro, cinco a siete. Dice, cinco a siete carrujos. Dice, bueno, y a las once de la mañana salimos al banco. A las once de la mañana salíamos al banco, obviamente no estaba bien arreglada, ella era torpe, caminaba mal, se topesaba, no hablaba bien, se le lenguaba la traba. Entonces, yo decía, bueno, ¿esto qué está pasando? Yo me empecé a asustar, empecé a hablar con ella y le dije, oye, creo que te estás pasando, creo que esto es excesivo. Le decía, amiga, no lo hagas. Incluso alguna vez bromeé con ella y le dije, te va a hacer daño para el cutis. Pero seguía en aumento, y ha aumentado, y ha aumentado. ¿Ella qué te decía, Pati, de esa adicción o de ese consumo? Déjame en paz, me gusta y no tiene nada de malo. Alguna vez me dijo, lo que me dijo fue, fue la hierbita que Dios nos puso en el camino y no tiene nada de malo a fumarla. Eso fue textual. Mira, Lucía no es una alcohólica, Lucía bebe, sí le gusta beber, a veces excede. ¿Cómo cuántas bebidas son? Porque independientemente de que uno no los esté cuidando, pues si te fijas cuánto tú la llegaste a ver. Pues, martinis, doce, son muchas. No sé, para mí sí. Bueno, doce, esa noche bebió doce martinis, vodkas, pues, vodkas que puedan ser, unas ocho, nada más. ¿Llegó a fumar en la presencia de la señora? ¿La señora se enteró de este problema? Marta sí lo sabía, pero siempre fue muy discreta. Marta siempre procuró que su hija lo hiciera poco. Marta siempre fue una mujer que le importaba, sobre todo Lucía, siempre la amo. ¿Tienes miedo? ¿Hay algo que te causa miedo de Lucía menos? Sí. Sí, mira, hace un año y medio secuestraron a mi hijo, que se llama Auri, que se llama Maximiliano, y lo secuestró un homosexual que se llama Jorge Humberto Beraza. Lo tuvo siete días encerrado, al niño sin comer. Leticia es Lucía, se portó como la mejor de las amigas, la mejor de las gentes. Ella me vio desmoronarme, perdón. Yo fui fuerte, aunque no dejaba de llorar, porque Lucía estaba ahí, porque era mi mejor amiga, ¿no? No era Lucía Méndez la actriz, no era Lucía la cantante, no era Lucía la diva, era Lucía la mamá que me ayudaba y que me apoyaba y que me hizo sentirme fuerte y pensar y pedirle a Dios que el niño iba a estar bien. De pronto este hombre, que se llama Jorge Humberto Beraza, le llama a su casa porque consigue el número celular de Leticia, el más privado. Yo lo tenía anotado como el más privado, o sea, es muy difícil acceder a ese número. Y se pone a llorarle y le dice, oye, Pati es una mentirosa, Pati me ha deshecho la vida, Pati es lo otro, Pati es aquello. Lo que me parece increíble es que Lucía me dice, le creo. Entonces yo le dije, no, le dije, tú estás mal. En ese instante yo le dije, estás drogada, sí le dije, estás mal, estás consumiendo algo. Le dije, no es cabal lo que me estás diciendo, Lucía. Entonces le dije, Leti, mi amistad por ti es lo máximo que yo tengo, pero mi hijo, mi hijo está primero, mi hijo está antes que tú y que quien sea. ¿Te dolió que obviamente que le haya querido más al delincuente que al...? Me mató, no me dolió, me mató. ¿Cuál fue la última plática que tuviste con Lucía? Lucía me dijo, vete a la mierda. Esa fue su última plática. ¿Por teléfono o está...? No, por teléfono, no, por teléfono. Cuando le dije, Leti, vamos a hablar, me dijo, vete a la mierda. Pati, son muy fuertes las declaraciones que nos has dado. ¿Tienes miedo de esto que nos has dicho, de la represalia? Sí, por supuesto. Sí, sí tengo miedo porque Lucía tiene muchos amigos en el medio, porque soy escritora, vivo de escribir, me cuesta trabajo encontrar mi trabajo. Y esto, pues es, ella es mucho más, mucho más importante, mucho más conocida. Ella es una diva, de eso lo soy una escritora. Y sí me puedo hacer daño, claro, por supuesto. Y reporto para ustedes, Marielena Gómez Ponset y Omar López Argueta.